Punto por Punto. Juan Pablo Rivera Palau, pues muchas gracias por tomar esta conversación con Punto por Punto. Ahora que todo mundo ya se está preparando para regresar y unos que ya reactivaron. Ejemplos hay varios. ¿Cómo estás? Bien, Andrés, ¿tú cómo estás? Saludos a ti y a tu auditorio. Gracias por permitirme, por la sana distancia, estar en contacto con ustedes. Oye, pues quise conversar contigo porque como expresidente de Coparmex, del Consejo Coordinador Empresarial, tienes un pulso de más o menos cómo está viviendo el sector productivo esta pandemia y este próximo regreso. Próximo para algunos que todavía están esperando, pero para otros que ya arrancaron, pues ya en todo este que es un gran reto. Así es, mira, hay industrias que se declararon esenciales desde el principio, que se han tenido que construir protocolos en el camino con las guías del Seguro Social y las que acaban de entrar a laboral, como es el tema automotriz, ni sana si uno es... entiendo que estos días se empieza a trabajar, la construcción que ya está regresando de lleno a la industria y pues tratando de aprender y aprender con nuestra gente y aprendiendo con las autoridades. Hay que ser claros, los protocolos tuvo a bien las autoridades dejarnos los criterios de cómo trabajar, ellos poniendo los parámetros generales y cómo regresar a esta nueva normalidad. Es todo un reto, es incertidumbre con la que estamos trabajando, pero creo que estamos haciendo un esfuerzo extraordinario, aparte de por la crisis sanitaria que estamos viviendo, las nuevas formas de trabajar, por la crisis económica que muchos dicen que se avecinan, pero yo te aseguro, Andrés, que ya está aquí, ya estamos conviviendo con ella. Van a ser semanas y meses muy complicados y estamos trabajando en los procedimientos y trabajando en recuperar el negocio, los que hemos podido de una o de otra manera sobrevivir y muchos que se han quedado en el camino y otros tantos que cerraron sus puertas a finales de marzo y tal vez no puedan volverlas a abrir. Oye, todo el mundo esperó el mejor momento para reaperturar, pero ese mejor momento no llega y entonces muchos han tenido que dar el paso. Cifras preocupantes en los últimos días, el caso de Morelos, seguimos en semáforo rojo. Así es, Andrés, entiendo que solo el día de hoy, hoy que es 11 de junio, 82 casos, que creo que es la cifra más alta que ha tenido el Estado hasta el día de hoy, 82 casos de contagio. Es complicado y las autoridades, y no solo las autoridades, también cada uno de los empresarios, de los trabajadores, sopesamos entre la sobrevivencia económica y propia de nuestras familias y el andar y el comenzar a trabajar. Y te digo, tratándolo de hacer de la mejor manera, cumpliendo con todos los protocolos, con todos los estándares que el propio Seguro Social nos ha delimitado y que nosotros hemos diseñado. Y pues teniendo que trabajar, Andrés, la vida tiene que continuar y tenemos que hacerlo ahora con todas las precauciones, todos los equipos requeridos para esto, y afrontarnos a una realidad, Andrés, a una realidad que hay que decir que es una de las cosas o de los retos más complicados que tenemos nosotros que afrontarnos como empresarios y la autoridad como autoridad, valga la redundancia, que es de diferenciar y de controlar a los que no estén cumpliendo con las medidas sanitarias. Es un proceso largo de capacitación, de entendimiento, de responsabilidad y hay que decirlo también de recursos que estamos haciendo las empresas formales para poder trabajar con las mejores condiciones y tenemos que esperar lo mínimo también de las empresas que no cuentan con la formalidad, de que también cumplan, y no es en un sentido económico o en un sentido de hablar de los formales y los informales, sino es un sentido de responsabilidad que todos tenemos que cumplir para reducir la cadena de contagios y poder seguir trabajando. Hoy hacía algunas proyecciones Mary Lynch y otras calificadoras de lo que significaría para el mundo, pero especialmente para México, un rebrote. Y un rebrote puede significar de una caída pronosticada por ellos mismos entre el 6,5% y el 8%, a una caída de entre el 11% y el 12%, ¿no? Entonces, un poquito lo que platicamos un rotito, tratar de encontrar ese balance entre todas las medidas de seguridad y poder reaperturar. Tenemos que buscarlo y las autoridades tienen que ser garantes de esto para los que cumplimos y para apoyar a los que cumplimos y para sancionar a los que no, Andrés. Oye, y el escenario, reitero, es muy complicado. En el tema de salud, bueno, pues estamos en el caso de Morelos, espero que este sea el pico más alto, que no haya picos más altos después, que esto sea lo más alto en estos días. Pero también en la relación con los gobiernos, Juan Pablo, el sector privado no tiene la mejor relación con el gobierno federal. De hecho, ahorita incluso, no sé cuál sea tu punto de vista, de que se está convocando incluso a marchas en contra del presidente López Obrador. Y en el caso de Morelos, pues finalmente a los grandes empresarios, el gobierno del estado nunca les pudo ayudar en nada. Solamente a los pequeños empresarios algún apoyo se pudo liberar. Y bueno, en fin, el planteamiento es este. No está la mejor relación entre los niveles de gobierno federal, estatal y municipal con los empresarios y así hay que arrancar. Mira, Andrés, yo te separaría en tres esta relación. Una, las empresas no tenemos filias políticas de ninguna o de otra manera. Probablemente, no probablemente, seguramente los empresarios sí, que son los que, y las personas en lo individual, que se manifiestan de diferentes maneras. Las empresas tenemos que cumplir en lo institucional con lo que cada una de las instituciones que nos regulan nos obligan y en eso estamos. Y con ellas trabajamos para lograrlo y para poder asegurar nuestra viabilidad operativa y la seguridad de nuestros trabajadores. Y tercero, en el tema de los apoyos, sí, la verdad, nosotros quisiéramos tener muchos más apoyos en el sentido, no como muchas veces lo toman algunos políticos de apoyar a los empresarios que ya de por sí tienen, ¿no? Sino como un espacio o una salida para poder apoyar al empleo, ¿no? El empleo que genera riqueza es el que generan los empresarios y en eso es a lo que hemos apelado a las diferentes instituciones, a buscar apoyar a las empresas que generan el empleo formal, a las empresas que generan la riqueza para poder seguir desarrollando y tener un crecimiento. Y en este momento, bueno, no es tener un crecimiento, por lo menos detener el decrecimiento en el que esta crisis mundial, local, nos está llevando, ¿no? Entonces, como te digo, las empresas cumplimos, las personas pueden manifestarse y tener diferencias con el gobierno y también parte de nuestra responsabilidad no solo es cumplir con los niveles, sino también de exigir condiciones, que eso tiene que ver con los apoyos, para tener un espacio de desarrollo mucho mejor y que podamos ser parte, como somos, fundamental del desarrollo de nuestra comunidad, del Estado y del país. Oye, y en el tema del regreso a actividades, y voy a reiterar, recapitulando, por ejemplo, la empresa más grande de Morelos, que es la planta de Nissan, aquí en CIVAC, está regresando a actividades, ustedes como industria de la construcción, tú, la cementera Icomosa, varios, pues, reactivando. ¿No se han generado condiciones para un encuentro donde estén los líderes empresariales, donde estén el gobierno, por qué no los gobiernos municipales, y buscar maneras de que este regreso sea más ordenado, se cuide más la salud, se cuide la salud de, pues, tanto de empresarios como de trabajadores, y cede a todo el tema económico? ¿Se ha planteado alguna reunión de este tipo en los últimos días? Mira, de la manera formal, digamos que le toca al Consejo Coordinador, a las diferentes cámaras, a Diem, a Coparmex, a todas las que existen, pero yo en lo particular aprovecho, Andrés, esta pregunta que me haces y el foro que me prestas, para hacer ese llamado, platicaba yo con algunas autoridades de lo importante que es tener esa relación, acuérdate que el propio gobierno federal, el subsecretario Gatel, ha dicho que hay una responsabilidad de los estados en el manejo de los semáforos, y de cómo serían esos protocolos para el regreso. Muchos estados, Quintana Roo, por ejemplo, ya tuvo esas mesas, ya se definieron los protocolos, y los hoteles ya están trabajando desde este día lunes, abrieron ya los primeros hoteles en la zona de Cancún, urge esa reunión del gobierno, de las instituciones, con el sector, en este caso turístico, para definir esos parámetros, para definir cómo va a ser esa apertura, en qué momento se va a dar la apertura, cuáles son los criterios para la apertura, y esas cosas solo se construyen con una reunión de dos, donde las instituciones definan cómo nos estarán evaluando en nuestro trabajo, y nosotros podamos decirle con nuestro conocimiento de la industria cuáles serían las mejores prácticas. Y sí, Andrés, de nuevo, gracias por hacer esa pregunta, y gracias por prestarme el micrófono, para llamarle a las autoridades a que urge una reunión, no solo para el tema de turismo, sino para todas las industrias que hacen falta por venir. Acuérdate que una parte importante del desarrollo económico del Estado pasa por el tema de los servicios, después de la manufactura, y urge tener esa reunión para definir los mecanismos del regreso ordenado, con las medidas que aseguren la seguridad sanitaria de nuestros trabajadores, de nosotros mismos, y de la comunidad en la que nos desarrollamos. Es muy importante lo que acabas de destacar, Andrés. Para finalizar, Juan Pablo Rivera Palau, tus puntos de vista, esta semana hubo mucho desgaste, mucho enfrentamiento entre presidentes municipales, diputados, operadores políticos de partidos, porque se cayó la reforma política electoral. Tenemos un código electoral que se usó en 2018, que es el que vamos a usar, pero finalmente, pues, el Estado de repente se mete mucho en temas políticos. ¿Cuál es tu punto de vista sobre todo esto que se ha discutido, sobre cómo los ciudadanos podemos ir participando más en política sin meterse en estos berenjenales? Mira, dos cosas. Una, urgir a las instituciones. Estamos en medio de la peor crisis sanitaria que tengamos memoria y probablemente, bueno, no probablemente, seguramente de la peor crisis económica que vamos a enfrentar y que estamos enfrentando ya en muchos sentidos. A que, por favor, no se desgasten en temas coyunturales de política y nos enfoquemos a esta coyuntura que es la más importante y que tiene que ver con la viabilidad, y déjame ponerlo así, no con la posibilidad de seguir, con la viabilidad de seguir trabajando, de poder tener un Estado funcional. Creo que sí, lo que acabas de decir es importante, los ciudadanos tenemos que ser más activos y más activos en exigirle a las instituciones, en exigirle a los que representan esas instituciones, en que se enfoquen en lo necesario. Y hoy lo necesario es las dos crisis que vivimos y cómo la sociedad, juntos, podemos trabajar. Y es muy difícil, como te decía en la pregunta pasada, poder tener, entablar una reunión con las instituciones cuando las instituciones, en sus diferentes niveles, están encontradas, ¿no? Difícilmente vamos a lograr un procedimiento, vamos a lograr los protocolos adecuados para la reinserción de la economía y del trabajo si los municipios de los que dependemos la mayoría de nuestras licencias de funcionamiento y el Estado que puede sancionar en temas sanitarios no están de acuerdo, ¿no? Necesitamos autoridades que se hablen si tienen diferencias políticas. Para eso está el día de la elección y los partidos políticos y el día de la elección y que las instituciones se pongan a trabajar. Hay muchísimo por hacer, Andrés, muchísimo por trabajar y eso también nos toca a la sociedad exigir más. Definitivamente necesitamos una sociedad más activa y un instituciones y representantes de las instituciones más comprometidos. Oye, Juan Pablo Rivera Palau, pues muchas gracias por tomar la comunicación. ¿Algún mensaje final a la gente que nos hizo el favor de prestarnos su atención? Tú, desde allá, desde las oficinas de Comosa, esta cementera morelense que tiene presencia en otros estados de la República también, digo un mensaje final y por qué no compartir cómo has enfrentado tú esta crisis que todos nos hemos tenido que adaptar de una o de otra manera para seguir trabajando, seguir avanzando, conservando la salud que es lo más importante también. Así es. Mira, decirte, Andrés, yo voy a aprovechar tu micrófono es muy agradecido con todo el equipo que forma Grupo Comosa. Han sido extremadamente solidarios con la empresa y con su trabajo para poder seguir trabajando en estas condiciones muy difíciles y en lo institucional y en lo formal más que en lo institucional. La empresa ha hecho un esfuerzo extraordinario. la empresa propia pero cada uno de los que trabajan en ellas para cumplir con estos nuevos protocolos, estas nuevas formas de vivir esta nueva realidad y aprovechar para a través de este micrófono agradecer y el mensaje iría en el mismo sentido, Andrés, conminar a todas las empresas, a todos los trabajadores, a tomar todas las precauciones, a seguir todos los protocolos, a usar todo el equipo de seguridad, tanto tapabocas, careta y todo lo que requiera nuestro propio procedimiento en cada una de las empresas. A cuidarnos que es lo más importante, sin salud no hay nada. Muchas gracias, Juan Pablo, buenas tardes. Andrés, muchas gracias y saludos. Punto por punto.